¿Qué haces ahí moro viejo que no te has casado? ¿Qué te estás arrugando como el bacalao? Que dame la mano que resalada está Dámela con pimiento lechurina de mi amor Para ir a la verbena juntitos los dos Que salga esta madama vestida de marinero Que vale más pesetas que estrellitas tiene el cielo Luz de la alma mía, luz de mi querer Los pollos de la casuela no se saben componer Este tipo, este talle, este poquito meneo ¡Ay qué vale más pesetas que estrellitas tiene el cielo! Música ¿Qué haces ahí moro viejo que no te has casado? ¿Qué te estás arrugando como el bacalao? Que dame la mano que resalada está Dámela con pimiento lechurina de mi amor Para ir a la verbena juntitos los dos Que salga esta madama vestida de marinero Que vale más pesetas que estrellitas tiene el cielo Luz de la alma mía, luz de mi querer Los pollos de la casuela no se saben componer Este tipo, este talle, este poquito meneo ¡Ay qué vale más pesetas que estrellitas tiene el cielo!